Gracias, ¿sí? Muy bien, gracias, buen día. Aquí seguimos en Cochabamba, en el departamento de mi señora madre, esperando dar vuelta olímpica esta tarde con Wilstermann. Pero mientras tanto creo que es oportuno comentar lo que hemos visto ayer. El país ha quedado anonadado, azorado, de ver que ha retornado el colonialismo español a Bolivia. Desde 1825 somos República Independiente y nos dejó perplejos ver operativos con efectivos encapuchados y armados de España, con complejos de James Bond, con delirios de pizarro coloniales, violar flagrantemente la soberanía nacional en una zona de la paz. ¿Para qué? Para proteger, para resguardar, para salvar a criminales conocidos por todo el país, como el señor Quintana, como el señor Laguna, autor del fraude, que está siendo protegido por México, y el señor Héctor Arce, que tanto dinero ha pasado a consultores españoles. Es realmente una vergüenza lo que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno ayer. Han pasado un papelón internacional. Muestran ineptitud, muestran una falta de respeto total a la soberanía boliviana, y pretende estar confundido y mareado el señor Pedro Sánchez, con complejos de James Bond, o quiere volver a ser pizarro como en las épocas de Colonia, haciendo esos operativos que, gracias a la movilización ciudadana, que siguen alerta, y felicito a los vecinos de la zona de la rinconada de La Paz, que se percataron de lo que estaba en curso, y munidos de un celular, detuvieron, filmaron y amedrentaron a estos españoles encapuchados, armados. ¡Qué vergüenza, Pedro Sánchez! Efectivos encapuchados, armados, haciendo operativos, invadiendo Bolivia. ¿Por qué se está dando esto? Entendamos el contexto en el que estamos. Bolivia y nuestra reconstrucción democrática están sufriendo el furibundo contraataque de los socialistas 21 y sus padrinos estatales extranjeros. Esos son los adversarios de la reconstrucción democrática de Bolivia. Aquí, fíjese, que por más que grite Evo Morales, se ha aprobado la ley electoral, se han anulado los comicios fraudulentos, se ha detenido el golpe en cámara lenta de Evo Morales. Él violó la constitución que votamos en 2009 para forzar un tercer mandato, 2015-2020. En 2016 intentó buscar el cuarto, le dijimos que no. Interpretó que ser tirado era un derecho humano, otro paso de su golpe continuado. Y cuando la gente repudió esas actitudes de tener tercer mandato buscando un cuarto, cuando la constitución que él pidió que votemos solo establecía dos, hizo un fraude grotesco, gigantesco, que ha sido denunciado y develado por la auditoría de la OEA. Ante eso es que ha reaccionado la población boliviana y ante eso hemos puesto la democracia de pie con un gobierno de transición, con apoyo del movimiento al socialismo y todos los dirigentes indígenas en el Congreso se han convocado a nuevas elecciones, se han elegido nuevos vocales de la Corte Electoral. ¿Y qué pretende Evo Morales, Maduro Castro, los socialistas 21? ¿Qué pretende? Conspirar contra la reconstrucción democrática. Está claro de que Evo Morales desde México, desde Argentina, conspira contra la reconstrucción democrática y que lo está haciendo con este señor Molares de la FARC, que llegó acá a repartir plomo en Montero, Santa Cruz, y también con operadores castristas, maduristas, que reparten dinero para mandar a quemarse en gata. Esa es la conspiración contra la reconstrucción democrática. Tristemente, esta conspiración tiene aliados estatales internacionales. Tristemente, México. ¿Qué papel? Cada vez es mayor la vergüenza que pasa el señor López Obrador y se esconde y no contesta por qué acoge al narcotráfico que representa a Evo Morales, por qué lo acogió en México, por qué apañó el fraude que él vivía denunciando y sin embargo ahora lo protege en la persona de Evo Morales, por qué socapa el prorroguismo que busca eternizarse en el poder cuando eres presidente de la digna México, donde no hay ni una sola reelección. Es vergonzoso lo que hace el señor López Obrador desde allá y a través de su embajada. ¿Qué más va a hacer usted, señor López Obrador, ahora? ¿Lo va a mandar al Chapo a que haga un túnel para sacar a la gente de la rinconada? Es increíble a los límites que se está llegando de parte de México. Y en el caso de España, Pedro Sánchez está buscando conformar gobierno allá. Tiene enormes dificultades, las comprendemos. Pero no busca arreglar su gobernabilidad interna en España, señor Pedro Sánchez, a costa de colonizar con estas invasiones modernas nuestro país, Bolivia. ¿Por qué digo esto? Pedro Sánchez tiene que hacer acuerdo con catalanes separatistas, tiene que indultar a gente que ha buscado fracturar y dividir España. Su problema, no comparto, como hombre de democracia, pero su problema allá. Tiene que buscar congraciarse con gente de ETA en el País Vasco, como ha sido denunciado. Pero sobre todo, el señor Pedro Sánchez, para gobernar, requiere a los señores de Podemos, estos agitadores académicos universitarios, que también conocemos aquí, que están allá en el co-gobierno con don Pedro Sánchez, y que deben estar muertos de miedo de que salga toda la información de la que disponen Juan Ramón Quintana y el señor Héctor Arce, que han sido dos piezas fundamentales del entramado chavista, corrupto, criminal, narcotraficante y delincuencial que ha buscado destrozar nuestro país. Quintana manejaba el narcotráfico, en Vene ha salido en revistas en Brasil, es el hombre que ha hecho los operativos de Porvenir, operativos del Hotel Las Américas, es el hombre que sabe todos los movimientos de dinero sucios de Venezuela, de Bolivia, con narcotráfico. Me imagino que está chantajeando a mucha gente, que está chantajeando a Evo Morales, que está chantajeando a mexicanos, que está chantajeando a gente de Venezuela y de España. Y me imagino que Héctor Arce también debe estar desesperado, porque él fue el que le pagó decenas de miles de euros de plata venezolana y plata boliviana a los socios de Pedro Sánchez, los señores de Podemos, que están ahora en co-gobierno, estos agitadores académicos que ahora son burgueses de chalet en España, que son los que hicieron colonialismo constitucional y ahora quieren venir a hacer, de esta España, colonialismo de complicidad criminal. Miren cómo ha pasado. A ver, les recuerdo al señor Íñigo Errejón, se separó de Podemos, no sé, el señor Íñigo Errejón lo veía yo en Zucre, les explico, estos señores que después hicieron Podemos, Vescanza era la pagada, Carolina Vescanza, para manejar Nicaragua. Monedero, el tarifado que vivía en Venezuela. Íñigo Errejón, el que vivía en Zucre, lo reconocíamos en la calle, en la Asamblea Constituyente, cuando mataron jóvenes en la calancha para intentar imponer ese texto. Aquí está su tesis doctoral, que ha hecho en UCLA y después ha hecho en Europa la segunda parte, que es sobre Bolivia, la lucha del MAS en Bolivia. A este señor le gustó tanto la coalición que yo tenía, recuerda, se llamaba Poder Democrático Social, Podemos, le gustó tanto que plagió el nombre, se lo llevó allá y lo pintó de morado. De ahí vienen esos señores. Pero ahora están en el co-gobierno con Sánchez y ahora están muertos de miedo de que desde Bolivia y Venezuela se denuncie y debele la enorme cantidad de dinero que le robaron a nuestros países estos señores a nombre de hacer colonialismo constitucional. Y para librarse de cualquier problema de acusaciones que surjan en ese frente, vemos ayer perplejos que están practicando el colonialismo de criminalidad cómplice, buscando liberar a Capitán América, al señor Quintana, el único que ha ido a la Escuela de las Américas de Fort Benning, Georgia, y después ha ido de embajador a Cuba y es operador chavista y amigo castrista. Tienen pánico para que se haga esto y por eso están llegando a estos extremos que eran imprevisibles. Concluyo con lo siguiente. Este ataque va a continuar. Debemos ser firmes en la defensa, firmes contra Maduro, Castro y los sociocristos criminales 21 y absolutamente inamovibles en nuestra defensa contra lo que están haciendo el Estado de México y España. Nos cree por tontos. No. Son países tan grandes, tan dignos al servicio de los Castro y Maduro con el Foro de Puebla para conspirar contra la reconstrucción democrática boliviana porque se les cae la narrativa del gobierno indígena y todo lo que han construido. No hay un indígena en esa Embajada de México. Vayan a fijarse, no hay uno solo. La Constitución Plurinacional Indigenista fue redactada con acento español, Íñigo y Redón. Los españoles vinieron a hacer absolutamente todo pagado por Chávez. Hicieron ese colonialismo y para liberarse de rendir cuentas de cómo robaron recursos a Venezuela y Bolivia ahora quieren llevarse a los que tienen la información y extraer a Quintana y Héctor Arce y al autor del fraude el señor Laguna. Seguiremos firmes en esta defensa y en particular el señor Pedro Sánchez ha anunciado que va a hacer una investigación. Si esa no nos venga con el cuento de un Pedro Sánchez que fue un desliz de la ministra consejera. Cuatro encapuchados armados no lo hace una ministra consejera. Hubo orden. Asuma su responsabilidad don Pedro Sánchez. Con su nuevo colonialismo de complicidad criminal asuma su responsabilidad usted como jefe de gobierno de España aunque no termina de armar su coalición. Y como Bolivia debemos recurrir al grupo de Lima y los amigos de la OEA para denunciar esta conspiración contra la reconstrucción democrática. democrática en México no es parte del grupo de Lima España tampoco son amiguitos de Maduro y tenemos que mostrar que el punto neurálgico para recuperar democracia y libertad en nuestra región ya no está en Venezuela y aprecio lo que está haciendo Guaidó allá la lucha central es acá. Y acá es que vamos a determinar si podemos si logramos tener esta reconstrucción democrática nacional que la haremos el próximo año con elecciones limpias con vocales independientes para que Bolivia dé el ejemplo y que Venezuela siga los pasos por eso están aterrados porque estos señores socialistas 21 sus padrinos de tiranos López Obrador allá en México y el señor Pedro Sánchez otro padrino de tiranos por lo menos contemporizador están aterrados de que si Bolivia recupera democracia va a ser inevitable que se recupere Venezuela y va a ser tarde o temprano también va a llegar a Nicaragua y Cuba por eso están asustados y por eso estamos subiendo este contraataque debemos recurrir a todas las instancias de amigos internacionales y en particular como hemos ingresado al Grupo de Lima denunciar esta conspiración contra la reconstrucción democrática en el seno del Grupo de Lima ¿A nivel de la tiranos en Bolivia se va a hacer alguna acción más que se va a tomar en cuenta que se dice que se ha vulnerado la comisión de Viena por el que había agentes españoles que han invitado en el suelo privado mira la canciller ha anunciado ayer que se va a hacer esto España ha dicho que va a hacer una investigación la canciller es una mujer firme experta en derecho internacional a diferencia de otros porque a ver López Obrador a tu canciller que no te haga pasar vergüenza Karen Longarich es experta en derecho internacional el canciller de López Obrador este el candidato prematuro Ebrard salió a decir que nos iba a denunciar ante la corte penal y no la corte de justicia las conocemos bien porque ustedes saben por lo de Laya es totalmente diferente la corte internacional de justicia donde ventilamos el diferendo marítimo con Chile de la corte penal donde van otros criminales y delincuentes a ser procesados y el canciller de México no distinguía la una ni de la otra para decir donde nos iba a acusar hay que seguir en esta línea de defensa la canciller ha explicado sobre esto que es la convocatoria que termine la investigación yo en lo particular yo no hablo por encargo ni por delegación hablo como Tutu Quiroga y hace 14 años peleo contra los socialistas 21 y Evo Morales y lo voy a seguir haciendo desde donde esté en mi criterio hay que comprender que estamos sufriendo el furibundo contraataque de los socialistas 21 no es casualidad que han salido a hablar a criticar el asedio el presidente de México que pide tres veces por escrito que se recuese la seguridad policial y después nos denuncia a Arturo Murillo por hacerlo así de así de sinvergüenza son piden ayuda y te denuncian por brindársela que vergüenza lo que hizo México pero lo de ayer ya llega a ribetes inimaginables encapuchados armados violando la soberanía en territorio nacional con capucha pasamontañas vertrechados de artillería pesada mire a esos vecinos que valientes imagínese lo que hubiera podido suceder de artillería